Ven aquí. Ven, no la despiertes. Padmabú está durmiendo, déjala dormir. Ven, ven. Oye, ven, salgamos. ¡Shh! ¡Cállate! La vas a despertar, sudoeste. Vamos. Ya, tranquila, tranquila. Cállate. Buenos días. Buenos días. ¿Viste? Ya despertó. Quería venir a la cama anoche. Supongo que está acostumbrada a eso. Y yo no quería dejarla entrar e intentó abrir la perilla. Sí, entiendo. Por supuesto. ¿Ves? De nuevo. El desayuno está listo. Me iré a lavar la cara. Ya vuelvo. No te apresures. Yo comí. Yo estaré afuera para que puedas tomar una ducha. Luego iremos a la ciudad a buscar al dueño. Muy bien. Abajo. Baja. Voy a hacer mi cama. Y acabcé. No te apresures. No te apresures. saldremos en cinco minutos porque el apuro no tenemos nada que recoger siéntate y toma desayuno es lo que hago toma asiento yo me haré cargo de esto encontré una cuerda en el garaje para que la lejos del pueblo como dijo monta se está a 45 minutos como máximo aquí bueno será una buena excursión kerim yo cerré mi puerta anoche no porque no confía en ti por favor no pienses mal sí está bien tú haz lo que te haga sentir cómoda bueno voy a darle la cuerda como correo y tú deberías abrigarte hace mucho frío muy bien no Aquí no la conocen. Así que su dueño no es de aquí. Dejaré dicho en dónde estamos para que, si alguien pregunta por ella, nos busquen. ¿Viniste desde muy lejos, sudoeste? En algunas casas de verano adoptan a estos perros y les dan de comer durante el verano. Luego los abandonan aquí. Yo estoy seguro que ella tiene un dueño, pero... Gracias. De verdad. En realidad me da miedo que nos vayan a reconocer. ¿Qué pasa si no encontramos a su dueño? No vamos a dejarla en la calle. Parece que ya te encariñaste con ella, ¿no? Sí, porque es muy linda y amigable. Debes estar bromeando. Ni siquiera dejaste que entrara a tu cuarto. Lloraba y durmió conmigo en mi cama. Vendrá a mi cama esta noche. Voy a preguntar a la farmacia, ¿sí? Ven, linda, vamos. Vamos. Si nadie la reclama, será nuestra mascota. ¿Tuviste alguna vez una mascota? ¿A dónde va sudoeste? ¿Qué viste? ¿Sudoeste? ¿Qué pasó? Ya, pequeña, tranquila. ¡Papá, mira! ¡Es Barbie! Detente, te pueden atropellar. Tranquila. ¡Barbie! Ven aquí. ¡Sudoeste! Barbie, pequeña. Por fin te encontramos. ¿Es su mascota? Hemos estado buscándola. Te extrañé mucho, Barbie. Ayer llegó a nuestra casa. Vivimos lejos de aquí. Nunca pensamos que iba a llegar tan lejos. Fuimos a la ciudad para preguntar si alguien la conocía. Nunca perdimos la esperanza. Por eso decidimos buscar en pueblos cercanos. Se puso feliz cuando te vio. No pudimos dormir durante días. Ah, Barbie, nos preocupaste mucho. ¿Por qué te fuiste? Oiga, toma esto. Le hicimos una correa. Miren. Esta es Barbie y mi hijo. Y esta es su identificación. Su cartilla de la vacunación, como pueden ver, es nuestra mascota. Es obvio. Se olvidó de nosotros. Apenas lo vio. No me abandones de nuevo. Bueno, papá, llama a mamá y dile que encontramos a Barbie. Ven, por aquí está bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por cuidar a Barbie. Adiós, Barbie. Tuviste suerte, pequeñita. Adiós. Que estén bien. Adiós. Su doeste era mejor que Barbie. Creo que sí. Me acostumbré a ella. Fue bueno para nosotros. Ahora estamos solos otra vez. Hace frío. Voy a prender la chimenea. Voy a prender la chimica. Gracias por ver el video.